Es mi vida más que todo, y desde que vino el proyecto de café, recibo más capacitaciones y he podido empoderarme y ser líder de jóvenes. Yo nací en la caficultura y me encanta. Los hombres pensaban que solo ellos podían mantener fincas, pero no, están equivocados porque uno de mujer podemos, podemos en todo. Lo que más agradezco es que la organización del proyecto de café nos ha censurado muy bien en caficultura. Recibí cómo llevar una contabilidad, todo, ¿verdad?, relacionado a un emprendimiento. Y fue ahí donde yo me empoderé. Yo creo que si rompemos ese paradigma que vive en nuestra sociedad de que las mujeres solo son para procrear hijos, para estar en el hogar, yo pienso de que ya es hora de que lo rompamos. Tengo mi propio café. Eso me entusiasma mucho como mujer. Soy dama de casa y soy promotora de café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!